Pero me están diciendo ahora mismo de realización que estamos conectando ya con Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Se ha hecho usted desear hoy en el programa. Bueno, estamos con todo el jaleo que se está montando con esta historia de los adelantos de elecciones. Carlos, hoy queríamos seguir hablando de esa manifestación. Bueno, primero, para felicitarte desde aquí, desde el Mundo al Rojo, que estuvieras leyendo ese manifiesto y defendiendo a tu nación. Y segundo, porque queremos defenderte, sobre todo, de esos ataques de esos periodistas de izquierdas que te han criticado por todos los lados. ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, esto ya yo creo que se ha convertido en una cuestión totalmente habitual. Cuando una persona de izquierdas firma un manifiesto, por ejemplo, el del 8M, lo saca un poco menos que a hombros, porque qué implicación tiene, qué maravilloso es, cómo tiene la sensibilidad social. Si determinados periodistas firman el famoso manifiesto, aquel que hubo, debasta ya lo mismo, oye, qué sentimiento más cercano a su pueblo, a su tierra tienen, etc. Ahora, como resulta que haga exactamente lo mismo una persona de centro-derecha, además, en este caso, ni siquiera para una cuestión ideológica, sino simple y llanamente para defender tu país, tu patria, España, y para defender tu constitución, entonces pasa a ser poco menos que un apestado. Es una cosa maravillosa que ocurre en este país el día que la izquierda entienda lo que ocurre en otros países, en otras naciones, como en Reino Unido, como en Estados Unidos, donde todo el mundo se expresa con normalidad y no pasa nada, estos señores que tantos carnes de demócrata dan y que tantas lecciones de democracia dan, habrán llegado por fin no a dar lecciones y a dar carnes, sino por fin a serlo. Porque serlo significa aceptar, lógicamente, no ya que tú puedas expresarte ideológicamente como quieras, sino para empezar, implica que evidentemente no puedes criticar a una persona por defender España y la constitución, que es nada más ni nada menos que el marco que permite esa pluralidad. Con lo cual, a mí, toda esta progresía me podría empezar por explicar exactamente cómo piensan ellos defender esa pluralidad si durante este tiempo son capaces de intentar cargarse esa constitución. Carlos, bueno, la verdad que sabes que tienes todo nuestro apoyo para que sigas leyendo manifiestos, siempre que sea para defender a España, sea donde sea. Pero hoy te quería también cambiar de tema y hablarte de esa exclusiva que has sacado que dice que Sánchez negocia traspasar a los jueces de vigilancia penitenciaria a Torra para escarcelar a los golpistas. Esa exclusiva que tú has sacado, ¿en qué consiste verdaderamente? Bueno, todo esto forma parte de toda la estrategia que se estaba intentando para contentar al separatismo antes de que el señor presidente del gobierno decidiera lo que estamos viendo, que es tirar la toalla y cortar directamente por lo sano, ¿no? Para aprovechar lo que ellos llaman una ventana de oportunidad temporal porque consideran que pueden ganar unas elecciones, etc. Pero lo han estado intentando absolutamente todo y esto yo creo que lo podríamos calificar perfectamente como un indulto light, como un indulto blando, como un indulto oculto. ¿Qué es o cómo consistiría esta historia? ¿En qué consistiría? Vamos a ver, ellos llevan mucho tiempo desde el Partido Socialista reivindicando que hay que volver al estatuto que tumbó el Tribunal Constitucional. O sea, solamente el pronunciar esta frase debería hacernos, vamos, entrar poco menos que en espasmos. Si lo ha tumbado el Tribunal Constitucional, ¿será porque es bueno, legal y constitucional? Pues no, será porque es inconstitucional. Bueno, pues el Partido Socialista quiere retornar a ese estatuto. ¿Qué recogía ese estatuto? Ese estatuto en materia judicial recogía una barbaridad que es fraccionar el Consejo General por Judicial y crear un mini consejo, pero que funcionaría de forma autónoma e independiente, un mini consejo ubicado en Cataluña. ¿A qué se dedica el Consejo General por Judicial y qué es lo que estaríamos traspasando en ese caso a Cataluña? Bueno, para empezar se fraccionaría la unidad de la justicia, una auténtica locura. Es decir, los criterios jurisprudenciales y las doctrinas podrían ser distintas para un español catalán que para un español murciano. Semejante locura se estaría santificando. Pero además da la casualidad de que si tú trasladas allí esa parte del Poder Judicial, los jueces de vigilancia penitenciaria pasan a depender de Cataluña. ¿Y esto qué significaría? Bueno, los jueces de vigilancia penitenciaria tienen la ultimísima palabra y tienen todo que decir en materia de si se aplica un régimen abierto, es decir, si se excarcela durante X días a un preso, si se le permite tener un ordenador, si se le permite tener conexión con el exterior, si se le permite a un preso estar recibiendo gente, si se permite que pase un régimen, por ejemplo, en el cual solamente va a prisión por las noches y el resto del día puede estar haciendo lo que le dé la gana, si solamente tiene que ir los fines de semana o directamente si por cualquier tipo de motivo, o justificación, daño psicológico, necesidades, justificación, etcétera, tiene que salir de prisión. Entonces, quien pasaría a decidir todo eso sería nada más y nada menos que alguien dependiente de la generalidad. Hay que recordar, además, que en los planes constitucionales, por llamarle algo, que tenía esta gente cuando plantearon el golpe de Estado del 1 de octubre, en el amago de Constitución, en el embrión de Constitución que ellos programaban, estaba directamente una pérdida absoluta de la independencia judicial y que los jueces pasasen a depender en última instancia del nombramiento por los poderes controlados por los partidos. Ergo, los partidos separatistas tendrían la capacidad de decidir quién acabaría siendo juez de vigilancia penitenciaria en las prisiones en las que estuviesen los presos del 1 de octubre. Traducido, podrían decidir en un determinado momento ponerlos en la calle. Entonces, esto le quitaría o le habría quitado al gobierno del Partido Socialista el tener que hacer un indulto puro y duro, con lo cual el marchamo de haberte cargado una sentencia judicial habría caído en la espalda y como mancha para el Partido Socialista, pero si lo haces de esta manera no cae ninguna mancha para el Partido Socialista y, oh, que malos son los señores de la Generalitat que los han soltado, pero se librarían de esa mancha de un indulto. O sea, que sería prácticamente, hemos visto recientemente la serie de narcos, como Pablo Corbal va a la cárcel de la catedral, sería prácticamente una cárcel a la carta. Bueno, de hecho esto lo hemos visto ya realmente en Lledoners, es decir, en la prisión de Lledoners estos señores han estado reuniéndose, han tenido un régimen que les ha permitido estar recibiendo visitas de forma totalmente diaria y habitual, se les ha permitido estar con sus ordenadores y las informaciones que nos llegan es que esos ordenadores no habían sido formateados, con lo cual mi pregunta es obvia. Si el ordenador no ha sido formateado, ¿cómo tenía constancia la prisión de que ese ordenador no tenía un modem dentro? Y si tiene un modem, tiene una mecánica de conexión con el exterior. Ergo, pueden haber estado diciendo dónde había que eliminar pruebas, pueden haber estado coordinando defensas, pueden haber estado haciendo preparativos, en caso de que alguno de ellos le hubiese dado la gana, preparativos para una hipotética fuga, vamos, una auténtica locura. Entonces, eso llevado al extremo, directamente el juez de vigilancia penitenciaria en un determinado momento podría decidir, oiga, es que el señor Junqueras le vemos en una situación psicológica muy traumática, es mejor que se vaya a su casa. Y de pronto te lo ves paseando por el medio de la diagonal al señor Junqueras. Carlos, nos vemos mañana con España a cuestas, y además que nos traéis esas exclusivas, sobre todo de las próximas elecciones que va a haber en España para elegir presidente de gobierno, ¿no? Sí, 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 a ver si conseguimos que en esas elecciones salga lo que tiene que salir. Muchísimas gracias, Carlos, y mañana a las 22 horas aquí te vemos en Distrito de Televisión con España a cuestas. ¡Fenómeno! ¡Un abrazo! Un fuerte abrazo, cuídate mucho.